Este año el gobierno municipal está recibiendo 56.5 millones de pesos por las utilidades generadas por Aguas de Saltillo durante el ejercicio 2022. Esto representa un incremento del 25.8% en tan solo un año, lo que se traduce a 11.6 millones de pesos adicionales para destinarlos a proyectos de inversión pública, afirmó el tesorero Juan Carlos Villarreal Garza. El funcionario municipal dio a conocer que se revisaron a conciencia las finanzas de la paramunicipal a fin de validar que se entregue a la ciudad el 55% de las utilidades tras separar los montos para la reinversión. Será el alcalde José María Fraustrosiller en base a propuestas, planes y proyectos quien defina en qué se aplicarán los recursos, toda vez que la mayor parte de los 44.9 millones de pesos de utilidades generadas en 2021, pero pagadas en 2022, se destinaron a paseo capital. Como se recordará, en 2001 el municipio vendió el 49% de las acciones del CIMAS a Aguas de Barcelona por 83 millones de pesos. En ese momento se tenían problemas financieros muy graves, toda vez que la eficiencia era por el orden del 45%. Hoy en día se cuenta con una eficiencia física del 80% y de facturación y cobranza del 98.5%, siendo la más alta del país, lo que permite obtener utilidades millonarias. Gracias. 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 Gracias.